Hola, makersitos. Bienvenidos al primer tutorial de modelaje en el canal. Espero que hayan visto el otro video donde presenté el proyecto de donde se origina este modelo. Voy a dejar los links para eso y para Tinkercad también en la descripción del video abajo. Primero, para mi audiencia que habla español, se puede cambiar el idioma acá en la parte de abajo de la página. Todos sus diseños se guardan automáticamente. Para utilizar Tinkercad solo hay que registrarse. Todo se hace con un browser como Chrome o Firefox. No hace falta instalar nada. Tinkercad tiene una página para aprendizaje donde hay lecciones muy cortas para conocer la interfaz, manipular objetos, cambiar vistas. No todo sale en español, pero se entiende igual. No te piden hacer cosas muy complejas. Para ahorrar tiempo, no voy a explicar cómo hacer operaciones elementales en cada oportunidad. Entonces, volvemos a la página de mis diseños recientes para comenzar. Hacer clic en crear un diseño. Para cambiar el nombre de tu archivo, o sea el diseño, hacer clic aquí arriba y entrar a nuevo con el teclado. Traigo una regla. La uso en todos mis proyectos. Sirve como referencia y nos permite ajustar la ubicación de los objetos de una manera precisa como veremos. Empezamos con un cubo. Cuando una forma entre el plano de trabajo, está seleccionada automáticamente para trabajar con ella. Mientras está seleccionada, se puede ver sus dimensiones y manipularlas para pinchar los números y entrarlas con el teclado. La segunda forma será un techo, la que voy a girar para pinchar y arrastrar las flechitas que tienen la forma de un arco. Son muy delicadas. Muchas veces es un desafío al seleccionarlas. Cambiando la perspectiva, de repente solucionará el problema. De verdad, otras cosas en la vida también. Muchas herramientas para manipular objetos tienen color negro, como las flechitas para girar. Es evidente cuando el cursor está encima de ellas porque su color se pone rojo. Mientras tengo las flechitas agarradas, debo mantener mis movimientos cerca del objeto. De esta manera puedo avanzar en cantidades de 22.5 grados, o sea segmentos de 90. Le voy a dar las mismas dimensiones que tiene la otra forma. Se pueden trasladar objetos con el ratón. O en este caso toco las flechas de mi teclado para mover la forma. Voy a crear una copia del techo presionando el botón arriba que dice duplicar. Haciendo esto, realiza una copia directamente encima de la forma existente. Se nota cuando pincho el puntito negro en este lado y lo arrastro hacia afuera. Cambio la altura a 1 milímetro entrando con mi teclado para la medida en el eje Z. Y ahora voy a traer otro cubo, y esta parte es la más delgada. Voy a seleccionar las formas y alinearlas pinchando el botón aquí. Aparecen nueve círculos negros, tres por cada eje, para alinear en el centro o por los lados. De nuevo se puede ver que el círculo se pone de color rojo para confirmar que cuando hagamos clic estarán centradas todas las formas. Ahora lo voy a mover al ojo utilizando las flechas del teclado. Este método de desplazar solo funciona para un movimiento sobre el plano de trabajo y en paso según la resolución de la rejilla. Lo estiro un poco más como lo hice hace un minuto. Saco una cuña y la pongo en hueco. De nuevo tengo que buscar las flechas para girar. Dejo de hacer zoom. Y muevo suavemente el cursor cerca la cuña. Con esto voy a hacer un corte de 45 grados, así que no tengo que cambiar su tamaño. Para mejor perspectiva vamos a cambiar a vista ortográfica y hacer clic en la cara de este cubo donde dice izquierda. Y nos acercamos utilizando la rueda del ratón. Esta vista nos permite ver bien donde dejar la cuña. Ahí. Seleccionar todo. Y hacer clic en el botón agrupar. Esto ha combinado todos los sólidos y el hueco que resta de los objetos sólidos los que se encuentran dentro de él. Quiero cambiar el color. Hago clic en el círculo donde dice sólido y elijo algo más claro, algo que te permite ver mejor donde los sólidos y huecos de tu diseño coinciden. Hay que eliminar un poquito más de la base, así que voy a traer un cubo hueco y moverlo junto a nuestro modelo con el teclado. Seleccionar los dos y agrupar. Hemos formado el cuerpo del soporte. Le damos una vuelta girándolo 180 grados con la misma técnica. Ahora saco un cilindro, que será la parte donde el soporte se enchufa a la madera de los muebles. Aumentamos los lados al valor máximo para obtener una superficie más redondeada. Al fin vamos a darle un borde bisel que aparecerá en la terminación del cilindro. Sin embargo, sólo nos sirve por un lado, así que enterramos el otro dentro de la parte blanca. Levantándolo 9mm aquí con la rejilla, aunque la parte blanca sea 10mm de altura. Ahora los selecciono para alinearlos. Los voy a centralizar en el eje X. Y alinearlos en el otro eje junto a la cara cuadrada. Otra vez hacemos clic en el cubito a la izquierda de la pantalla para aprovechar una vista superior y ajustar el puesto un par de milímetros con el teclado. Ahora le damos al cilindro el borde bisel. Se hace con este control que dice Bevel. Un valor de 2 es suficiente. Esto es para que se meta más fácilmente el soporte en la madera. Seleccionar y agrupar. Finalmente vamos a girarlo 90 grados porque se imprime mejor en esta orientación. Ahora hemos terminado. Hacer clic donde dice Exportar, Descargar para impresión 3D. Seleccionar STL y se descarga a la computadora. Falta un paso más antes de imprimir. Es el proceso de crear otro archivo que entiende la impresora con lo que exportamos hace poco. Pero realmente se merece su propio video. Entonces eso es todo para hoy. Hasta el próximo. Chao chao. Chau. Gracias por ver el video.